El 8 de mayo de 1987, en el barrio Ingeniero Budge, Lomas de Zamora, en la esquina de Huaminí y Figueredo, la policía bonaerense asesinó a Agustín Olivera, Oscar Aredes y Roberto Algañarás. Aunque la policía intentó simular un enfrentamiento, los familiares y vecinos reaccionaron y denunciaron lo ocurrido. Así lograron visibilizar la masacre de Budge, desarticular la versión policial del enfrentamiento y los policías responsables fueron condenados. La masacre de Budge fue el primer caso de gatillo fácil en democracia. En los años siguientes, nuevos modos de la violencia estatal y prácticas habituales de las fuerzas de seguridad empezaron a ser observadas y denunciadas. La violencia policial contra los jóvenes de los sectores populares encontró otras modalidades. Torturas y malos tratos físicos y psicológicos, detenciones ilegales, racias, hostigamiento y desaparición forzada de personas. Hoy, a 30 años de la masacre de Budge, la violencia institucional sigue siendo sistemática. Una de las prácticas que da forma a la violencia institucional es la tortura, que sigue siendo utilizada de manera sistemática por todas las fuerzas de seguridad y en todos los lugares de encierro. Allí también son tortura todas las consecuencias derivadas del hacinamiento y el sobre de encarcelamiento. Falta de acceso a la salud y la alimentación, golpizas, aislamiento, traslados. Todo esto se suma a las elevadas tasas de fallecimiento dentro de los lugares de encierro. La gran mayoría, muertes evitables que nunca son investigadas por la justicia. Porque además también es clave la impunidad que la justicia garantiza para los responsables de estos crímenes. La violencia institucional es una técnica de gobierno y control social de determinados grupos sociales, mayoritariamente jóvenes y pobres, sobre quienes se despliegan selectivamente dispositivos represivos, torturas sistemáticas y muertes. Por todo esto, el Estado es responsable. En todos estos años, la violencia institucional también generó un espacio de acción política muy fuerte, de resistencia y lucha contra las políticas violentas y represivas y la impunidad. Son los familiares de las víctimas, que también son víctimas, y sus organizaciones, a través de las cuales se organizan para luchar y combatir estas violencias del Estado y dar la batalla contra la desigualdad y la injusticia.